Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de este programa que es Campaña en el Café, desde el campus de la Universidad de Jalapa para Acrópolis Multimedios. No lo olvide, www.acropolisveracruz.com. Pues en esta emisión le tenemos a un invitado muy especial, él se encuentra con nosotros ya, lo saludo primero a nuestro invitado, candidato por la coalición PANPRD para ganar Veracruz, para rescatar Veracruz, para rescatar Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, ¿qué tal? ¿Cómo está, candidato? Muy bien, muy contento de estar aquí, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Saludo también a mis compañeros panelistas, Naldi, Naldi Rodríguez, muy buenos días. Muy buenas tardes ya. Miguel, ¿qué tal? Bueno, pues en este cálido día, porque sí estamos yo creo que a eso de unos 32 grados más o menos de temperatura, querido televidente, vamos a dar inicio porque tenemos mucho que tratar, hay muchos temas que particularmente interesan a los veracruzanos, uno que ya está por demás, digo, este pasado es el tema que además causa mucho escozor, hay un sentimiento muy fuerte del veracruzano y es la situación de Veracruz. Yo quisiera empezar, candidato, si dos años van a dar tiempo ante este panorama que tenemos y que usted me toque, ¿cómo ve este panorama de entrada? ¿Por qué? A ver, Veracruz vive una situación realmente de emergencia, hay emergencia en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de desarrollo social, crecimiento de la pobreza, hay un problema grave en el sector educativo oficial, público, hay un problema grave en materia financiera, una deuda enorme, impagable y hay un problema brutal de corrupción que está en la base de todo esto. Dos años definitivamente no son suficientes para reparar un daño enorme que se le hizo a Veracruz, pero son suficientes, sí, primero para sacar del gobierno a quienes le hicieron el daño, segundo para cambiar de modelo de gobierno, para que las cosas se hagan de otra manera en Veracruz, para tener un gobierno honesto, un gobierno que cumpla, un gobierno que se ajuste a la ley y para combatir a quienes hicieron de este estado un botín. Yo me he comprometido con los veracruzanos a que voy a hacer justicia, hay indignación entre la gente, porque realmente una parte importantísima de los recursos que debían haberse invertido en Veracruz, se los llevaron a la bolsa muchos malos funcionarios. La gente exige que ese dinero se devuelva y yo me he comprometido a hacerlo. Hay líneas muy específicas de acción, yo tomé la decisión de hacer una campaña que fuera directa a los temas que le interesan, que nos preocupan a los veracruzanos, que son en el orden de importancia de seguridad pública, segundo desarrollo económico y empleo, tercero precisamente combate a la corrupción y servicios que tienen que ver con el estado, como el servicio de salud, el servicio educativo, infraestructura. Mi campaña está orientada, está tematizada. Iniciamos la primera semana con el programa de seguridad pública, lo anunciamos en Coatzacoalcos y el programa lo anunciamos primero el programa genérico y después los aspectos específicos del programa. Por ejemplo, el lunes iniciamos con el programa general, el martes me reuní con familiares de desaparecidos, que es un tema muy grave en Veracruz, es un tema que ha sido olvidado, que es inhumano lo que han hecho con familiares de desaparecidos. Les planteamos una serie de alternativas, los estamos apoyando. El miércoles en Minatitlán presenté mi programa para combatir el secuestro y me comprometí a acabar con el secuestro y con los secuestradores. El jueves en Acayuca me reuní con productores de ganado, que están siendo muy afectados por el avisiato, presentamos el programa concreto para combatir el avisiato. El viernes me reuní con madres de familia, con personas dueñas de comercios pequeños para hablar sobre otro problema de delincuencia que es robo a casa habitación, a comercios y extorsión. Y el sábado desde Coatzacoalcos también pedí la renuncia del fiscal del estado por el encubrimiento que ha hecho de un tema gravísimo que nos preocupa y nos duele a todos los veracruzanos, que es el caso de la violación de una jovencita en Veracruz. Es un expediente que está integrado desde el año pasado, desde mayo de 2015, que no lo han consignado porque hay complicidad. Esto no puede ser. El fiscal se tiene que ir y tiene que ser juzgado también el fiscal por encubrimiento. Ya que toca estos temas, candidato Naldi y Miguel, a mí me gustaría que profundizáramos un poco más porque no tan solo son las desapariciones forzadas. Tenemos una violación a los derechos humanos generalizada en el estado de Veracruz, por así decirlo. Y bueno, hay temas sensibles, los periodistas, pero también están los ambientalistas. Miguel, ¿tú qué opinas? Pues, primero comenzar, candidato. Me llama la atención que dice que el fiscal es cómplice en el caso de Dafne. ¿Puede profundizar al respecto? Claro que es cómplice. La justicia tiene que ser pronta y expedita, así lo señala la constitución. Tengo conocimiento pleno de que el expediente está integrado del año pasado, desde mayo de 2015. Es un expediente donde constan en dictámenes periciales que efectivamente la niña fue violada. Está presente el testimonio de la propia víctima y también de las personas que le acompañaban. Es decir, hay elementos más que suficientes para demostrar la existencia del delito y la presunta responsabilidad de las personas que participaron en él. Si el fiscal se niega a consignar el expediente y a solicitar orden de aprehensión contra los presuntos responsables, es porque tratan de dar espacio para que se fuguen. Esa es la realidad. Y entonces está cometiendo un delito. Está encubriendo a estas personas y el fiscal es como cualquier otro. No porque el hecho de que sea fiscal no puede ser enjuiciado. Él tiene que ser removido por el Congreso del Estado o renunciar al cargo y a partir de ahí sometido a la propia autoridad para que responda por ese delito. El primer responsable de que se aplique la ley en Veracruz es el fiscal. Entonces, ¿cómo vamos a permitir un fiscal encubridor? No es el único caso. Se han presentado, por ejemplo, denuncias. Presentó la Universidad Veracruzana denuncias por la desviación de más de dos mil millones de pesos y no le han dado ningún trámite. Absolutamente ninguno. Usted incluso perdó una denuncia contra el gobernador. Yo presenté una denuncia el año pasado por un hecho muy grave que era la desviación de más de ochocientos millones de pesos anuales destinados a aviadores que apoyaban al PRI en las campañas. Más de ochocientos millones. Hecho reconocido por el propio gobernador del Estado y el día 3 de abril, domingo por la mañana, presenté una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de Javier Duarte y la presenté sustentada en pruebas, en escrituras públicas, en documentos que obtuve en España, en Estados Unidos, en el Distrito Federal, en muchos otros lugares del país. En esta denuncia se acredita que buena parte de los recursos que se robaron de los veracruzanos están en manos de Duarte a través de una red de corrupción brutal que cuando nosotros lleguemos al gobierno seguramente podremos ir más a fondo y vamos a lograr algo que es muy importante. No solo sancionar a los que participaron en esta cadena de ilícitos contra Veracruz, sino también que devuelvan lo que se robaron. Eso es muy importante. Candidato, muchas de estas acciones que menciona no estarían en su esfera al llegar a ser gobernador, sino en la esfera del Congreso del Estado, en la esfera del Poder Judicial. ¿Qué hacer ahí en esa materia? ¿Cómo garantizar que se va a actuar? ¿Usted puede llegar y decir, sí, yo lo voy a meter a la cárcel, pero no va a estar en una esfera de usted? No, es que no lo voy a meter a la cárcel. Yo lo voy a meter a la cárcel la Constitución y la ley. Eso es lo que se tiene que hacer. Por eso presenté la denuncia, porque sé que hay mucho escepticismo. Las personas dicen, es un discurso de campaña y no van a hacer nada. Yo fui y presenté una denuncia y presenté una caja de pruebas y vamos a aportar más pruebas. Y seguramente esta semana estaremos presentando ya denuncias ante la Procuraduría General de la República, ante la Secretaría de Hacienda por evasión fiscal, por lavado de dinero y denuncias en Estados Unidos y en España por uso de recursos ilícitos para la adquisición de propiedades en estos países. No está en mis manos. ¿Por qué razón? Porque nombraron un fiscal por nueve años con el propósito de que Alirce Duarte lo encubriera. Pero hay posibilidad de que el Congreso del Estado lo remueva. Y yo le voy a exigir al fiscal, como ya lo estoy diciendo desde ahora, que renuncie, que se vaya, porque no queremos un encubridor. Queremos alguien que haga justicia. Y él no es garantía de que se hará justicia. Para eso tendría que tener un Congreso de su lado, un Congreso mayoría, PAN-PRD, ahorita en la Alianza, para que puedan ser aprobadas estas iniciativas. Yo espero que tengamos un Congreso mayoritario, pero aunque no lo tuviéramos, yo esperaría de las diputadas y diputados del PRI una actitud consciente. Lo que nos dicen las encuestas hoy es que estamos muy bien, que estamos muy arriba. 12 puntos nos dice el financiero hoy, que es una encuesta muy importante hecha por Alejandro Moreno, uno de los mejores encuestadores del país. 12 puntos de ventaja y esa misma ventaja seguramente tendrán las candidatas y candidatos a diputados por la Alianza PAN-PRD. Pero si no tuviéramos mayoría, yo acudiría a los diputados del PRI y les pediría que actuarán en beneficio de Veracruz, en bien de Veracruz y creo que lo harán. Usted, vamos a poner el panorama de esta forma, ya es gobernador, concretamente a qué se compromete con los veracruzanos, porque técnicamente ya están muy dolidos y muchos dicen que ya no se creen ni en las promesas, ¿no? Que es este debate tan mediático, ¿no? Pero... A ver, estoy... ¿cuál es mi cámara? Para hablar de frente a los veracruzanos. A ver, los quiero ver de frente y me quiero comprometer, concretamente con el pueblo de Veracruz a lo siguiente. Primero, vamos a restablecer el Estado de Derecho. Soy abogado y yo sé que la única forma en que una sociedad puede marchar es cuando hay certidumbre y la certidumbre la da la ley. Para eso aprobamos una constitución y aprobamos leyes. Segundo, me comprometo a que en seis meses, a partir del primero de diciembre, Veracruz y los veracruzanos viviremos seguros, que vamos a combatir con toda eficacia la delincuencia organizada. Tercero, me comprometo a querer un gobierno honesto, un gobierno transparente, en el cual participe la sociedad, en el cual la sociedad nos supervise. Cuarto, un gobierno con sentido social, que destine los recursos, sobre todo, a los que más requieren del apoyo del gobierno. Quinto, un gobierno que se preocupe por apoyar a los jóvenes, a los jóvenes que demandan empleo, a los jóvenes que demandan ingresar a la universidad, a los jóvenes que quieren practicar actividades deportivas, a los jóvenes que necesitan un espacio para desarrollar actividades culturales de otro tipo. Me comprometo también a apoyar a miles de madres solteras que hay en este estado, que no tienen posibilidades de salir adelante porque no tienen un empleo. Me comprometo a que en dos años va a cambiar la cara de Veracruz. Y lo digo viendo a los ojos de todos los veracruzanos que nos ven a través de Acrópolis. Menudos compromisos, candidato. Los voy a cumplir. Miguel, a mí me gustaría preguntarle por qué quiere ser gobernador y en las condiciones que ya sabemos de Veracruz y el panorama que nos acaba de dar, ¿van a alcanzar los recursos públicos para hacer frente a las demandas del estado, precisamente? Bueno, quiero ser gobernador porque Veracruz necesita cambiar, porque tenemos 86 años de gobierno del PRI y porque en particular los dos últimos sexenios han llevado a Veracruz a una situación de desastre. Yo soy un veracruzano que ama a Veracruz y una decisión muy importante, yo me voy a quedar a vivir en Veracruz después de ser gobernador, no me voy a ir de aquí. Yo recuerdo muy bien aquí en Jalapa, un gobernador que se quedó a vivir aquí, el licenciado Antonio M. Quirasco, que caminaba por Enríquez, por las calles de Jalapa, que la gente lo respetaba, lo saludaba, no necesitaba guardaespaldas. A mí me gustaría ser como licenciado Quirasco, un gobernador respetado, un gobernador bien recordado. Los recursos definitivamente no van a alcanzar. Los recursos necesitamos hacer una reingeniería muy importante de tipo financiero en el gobierno, aplicar los recursos con honestidad y con una enorme austeridad, de tal manera que dejemos de hacer todos estos gastos superfluos que vemos diariamente en el gobierno del Estado y que apliquemos de manera honestamente estricta cada peso, cada centavo que venga del gobierno federal o de la bolsa de los veracruzanos vía los impuestos. Si nosotros lo logramos, si hacemos un gobierno austero, si hacemos un gobierno honesto como lo vamos a hacer, los recursos sí pueden alcanzar. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en materia educativa se roban 18 mil millones de pesos en tres años? Está denunciado, no lo digo yo. Cuando en tres años se robaron 35 mil millones de todos los fondos. Obviamente no alcanza. El dinero se ha ido a la bolsa de los funcionarios. Claro. Candidato, a mí me gustaría que profundizáramos en esta temática que son los derechos humanos. Vámonos a desapariciones forzadas. Usted en el tema de la seguridad ya tuvo por ahí algún puesto a nivel nacional, fue subsecretario. ¿Qué ve en Veracruz? ¿Cómo es que podemos tranquilizar a los veracruzanos? Uno, desapariciones de periodistas. Dos, ambientalistas. Hay mucha tela de dónde cortar. Claro. Feminicidios también. Feminicidios. Entraría ahí el caso de Dafne que acaba de mencionar. Totalmente. Miren, lo que ha sucedido en Veracruz es que los gobiernos, los últimos dos sexenios acabaron con las instituciones. El Poder Judicial es un poder que está en manos del gobernador. El Poder Legislativo es un poder que está en manos del gobernador. Pero también las instituciones que tienen vida constitucional propia, como lo es precisamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no protege los derechos humanos, protege los derechos del Ejecutivo. No funciona. No, no funciona, absolutamente. Es una dependencia del Ejecutivo que está para proteger al gobernador. ¿Y su actuación en la Comisión Estatal de Periodistas de Protección? Claro, a eso iba. Igual la Comisión Estatal de Protección a Periodistas. Por eso el problema de derechos humanos se ha agravado. Porque lo que hacen es tratar de encubrir la violación de derechos humanos. Yo voy a poner un caso y vuelvo a hablarle de frente a la Cámara. Yo vuelvo a, quiero plantear un caso que debiera llevar al gobernador del Estado a reflexionar, a renunciar o cuando menos hacer que renuncie al Secretario de Seguridad Pública. ¿Qué violación más grave a los derechos humanos que privar de la vida a cinco jóvenes, secuestrar y privar de la vida a cinco jóvenes, como sucedió en Tierra Blanca? Se los llevó la policía estatal, los mataron, los desaparecieron. La familia hasta hoy no tiene ni siquiera una parte, salvo un familiar que tiene una parte mínima del cuerpo de uno de los jóvenes. Esa es una violación brutal a los derechos humanos, que en cualquier país del mundo hubiera significado la caída del gobernador. ¿Qué ha pasado en Veracruz? No quitaron ni siquiera al Secretario de Seguridad Pública. Por eso, a partir de ahí, todo lo demás es posible. Asesinan periodistas y al día siguiente salen con que el periodista estaba vinculado a la delincuencia organizada. Y la pregunta es, oye, y si estaba vinculado, ¿por qué no habías actuado en contra de él antes? ¿Por qué no procediste? Claro. Eso es lo que está pasando, que desde arriba se violentan los derechos humanos, entonces abajo pueden hacer lo que sea, hay una reacción en cadena, efectivamente. ¿Cuál sería su propuesta en materia de seguridad pública y para limpiar las corporaciones policíacas? Bueno, en materia de seguridad pública hice una propuesta muy concreta en Coatzacoalco. Lo primero en seguridad pública es desvincular a la policía de la delincuencia organizada. Hoy la policía estatal de Veracruz está vinculada a la delincuencia organizada. El Secretario de Seguridad Pública de Veracruz está vinculado a la delincuencia organizada. Eso está más que comprobado. Nosotros necesitamos una policía estatal limpia, bien capacitada, bien preparada, con tecnología de punta y necesitamos también policías municipales. Es un gravísimo error suponer que sin policías municipales se puede lograr seguridad. Las policías municipales son el primer contacto del ciudadano con la autoridad, son las que previenen la comisión de los delitos. En Veracruz se tomó la decisión de desaparecer muchas policías municipales y dejar la vigilancia en manos de corporaciones federales. Yo lo que sostengo es que debe haber tres niveles de acción en contra de los delincuentes. Corporaciones federales, Marina, Ejército, Policía Federal, Gendarmería Nacional. En un segundo nivel, una policía estatal limpia que esté periódicamente sometida a exámenes de control de confianza, con un nivel de equipamiento muy alto, con áreas de especialización, como un combate, con un comando de combate al secuestro y en otro nivel, policías municipales. Y para lograr una coordinación eficaz, voy a pedirle al Secretario de la Defensa Nacional que nombre o que me sugiere el nombramiento de un Secretario de Seguridad Pública, que sea un militar de alto rango, un militar que tenga la disciplina, el conocimiento, la honestidad, para venir a coordinar los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Ambientalistas. Perdón, antes, ha sido muy, muy criticado desde el sección del presidente Calderón, el hecho de que el militar, incluso la Marina, esté relacionado con la gente, con el pueblo, por decirlo de alguna manera, porque no tienen aparentemente esa formación, sino están formados para hacer otro tipo de cosas que las hacen muy bien. ¿Qué respondería a esa crítica? Que estoy totalmente de acuerdo porque no había solución, que tenía que entrar el ejército y la Marina porque la situación se había salido de control. En Veracruz, ¿qué pasó? Tuvo que entrar la Marina, por ejemplo, en el puerto de Veracruz porque la situación era insostenible, porque la policía estatal estaba vinculada con la delincuencia organizada. Tuvo que venir el gobierno federal, desde la época de Calderón, no ahora con el presidente Peña, tuvo que venir el gobierno federal a hacerse cargo de la seguridad en Veracruz, como ahora lo está haciendo en Coatzacoalcos, porque falló el gobierno del estado y fallaron intencionalmente, porque se pusieron de acuerdo con la delincuencia organizada. Eso hay que decirlo. No es mentira de Miguel Ángel Lunes. A ver, yo tengo los documentos que acreditan que la campaña de Fidel Herrera fue financiada por el crimen organizado, por el cártel del Golfo. Le dieron 12 millones de dólares. Tengo el expediente de la corte de Austin, en Estados Unidos, en Texas, donde se señala que su campaña la financió el cártel del Golfo, que hoy está dividido, cártel del Golfo por un lado y Zetas por otro, y que a cambio de estos 12 millones de dólares, les permitió operar en Veracruz. Pero posteriormente también financiaron la campaña de Duarte. Y hoy hay evidencias de que nuevamente el crimen organizado está metido en la campaña del PRI. Por esa razón, vivimos la situación que vivimos. No es una situación de coyuntura. Yo pregunto, ¿por qué en los gobiernos anteriores no vivíamos en la situación tan grave en materia de delincuencia como que vivimos hoy? ¿Y si están todas estas pruebas, por qué esta gente no está en la cárcel? Porque hay encubrimiento. Yo he presentado una y otra vez ante la Procuraduría General de la República estos elementos, que los puedo enviar para que ustedes los muestren, y simplemente es de pedirle informes al gobierno de Estados Unidos para saber si es o no es verdad. Es un expediente oficial. Yo fui a Austin, me metí a la corte, solicité el expediente, me lo entregaron, tengo copia. Pero hay encubrimiento. Y no solo no castigan a las personas, a Fidel Herrera lo premiaron y lo mandaron como cónsul a Barcelona. A estas horas, él debe estar durmiendo en el palacio que el pueblo de México paga en Barcelona y recibe un sueldo después de haber saqueado a Veracruz y después de haber traído a la delincuencia organizada a Veracruz. Eso es el daño que el PIB le ha hecho a Veracruz. Por eso, el 85% de los veracruzanos dice ya no más PRI. Quiero hacer énfasis retocando esto que es la corrupción, porque hacia allá vamos, esto que se está viviendo es un asunto de intereses, la corruptela, todo lo que da dentro de los televidentes. Nos enviaron sus preguntas. Perdón que insista en esto de lo ambientalista, pero es un tema que nos hacen llegar desde el centro del Estado. Ha habido gran polémica en torno al tratamiento de estos temas y quisieran saber qué es lo que se va a hacer en este gobierno. Y yo también quiero saber en este sentido, porque muchos candidatos nos han hablado de sus propuestas, pero casualmente no tocan ese tema. A ver, el tema ambiental, déjenme platicarles algo. ¿Cuánto tengo? ¿Tres minutos? Adelante, por favor. A ver, yo inicié mi carrera a los 22 años, apenas saliendo de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, y me invitó a trabajar con él un gobernador del Estado que se llamaba Rafael Hernández Ochoa. Era yo todavía estudiante cuando fuimos a la campaña, y recuerdo que su primer discurso, estamos hablando de 1974, es decir, hace cuarenta y tantos años, su primer discurso en Pánuco fue sobre la protección de los recursos naturales y la ecología. Hace cuarenta y tantos años nadie hablaba de medio ambiente, nadie hablaba de ecología. Su segundo discurso, que fue en Tantoyuca, fue contra la aplicación de pesticidas y agroquímicos o químicos en el campo. Y después, por la noche que platicábamos con él, nos comentaba de la importancia de conservar el medio ambiente, de no deforestar, de evitar que los ríos se volvieran de color chocolate, decía en la época de lluvias, porque todo lo que arrastraban era tierra que rodaba de la montaña y venía hasta el río, y que iba a producir un doble efecto nocivo. Por una parte, iba a dejar la montaña sin posibilidades de ser utilizada, sin posibilidades de tener algún rendimiento positivo para la gente que vive ahí, y por otra parte iba a tapar el cauce de los ríos. Yo me formé en esa cultura, en una cultura ambientalista. Yo soy un hombre que cree en la naturaleza, que cree en la protección de los recursos naturales, y que está seguro de que el pueblo de Veracruz ha hecho conciencia ya del tema, seré un gobernador ambientalista, y me puedo apreciar, y lo digo aquí también frente a la Cámara, de que si hay alguien que conozca Veracruz, ese se llama Miguel Ángel Llunes, por una razón, porque conozco Veracruz por tierra, he caminado todo Veracruz, los 212 municipios. Conozco Veracruz por aire, he volado muchas veces también, pero conozco una parte importante de Veracruz que nadie conoce, que es el mar de Veracruz. Yo conozco absolutamente todos los arrecifes de Veracruz, hoy buzo, y conozco, buzo de bucea. Sí, sí, claro. Y conozco desde... Bueno, también de los buzos, ¿no? En los demás, buzo caperuso. Conozco desde el arrecife que está más al sur, que se llama precisamente arrecifes, que está pegado a la sierra de Tontecomapa, en un lugar que se llama Faro de Juanacatlán, después más acá el arrecife de Roca Partida, después el arrecife anegada de afuera, Santiago, anegada de adentro, la Blanquilla, la Gallega, que está muy dañado, por cierto. Después más hacia el norte, conozco el arrecife, un arrecife que se llama el arrecife negro, el bajo negro, en frente de Cazones. Un poco más allá, la Isla de Lobos, que es un lugar extraordinario de Veracruz, que hay que conservar, un arrecife bellísimo. Más al norte, el arrecife de Enmedio, y otra Blanquilla que está frente a la zona de Tamiagua, y toda la zona de plataformas petroleras. ¿Qué es lo que he visto en 25 o 30 años que tengo de bucear? He visto cómo se ha ido afectando la naturaleza, he visto cómo hemos acabado con la vida en el mar también. Yo, como gobernador del Estado en estos dos años, voy a hacer algo que es importantísimo. Obviamente voy a sembrar árboles, pero voy a sembrar sobre todo conciencia. Voy a hacer conciencia entre los veracruzanos de que es básico conservar la naturaleza. Conciencia entre los veracruzanos y... Entre los jóvenes, sobre todo. Entre los jóvenes. Qué bueno que toca a los jóvenes, porque los jóvenes son una parte muy importante de lo que se está dando en materia de movimientos en este momento, y me refiero particularmente a caer en el tema de la Universidad Veracruzana. Jóvenes. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Cómo ve el panorama? ¿Es el 3%, es el 5%, es más, es menos? Miren, a ver, para que los jóvenes se sientan, como lo son además, muy importantes y muy poderosos. En esta elección van a votar por primera ocasión un millón de jóvenes. Es decir, un millón de jóvenes será su primera oportunidad de votar para gobernador del Estado. Es decir, ese millón de jóvenes va a decidir el rumbo de Veracruz, va a decidir el resultado de la elección. ¿Cuál es la aspiración de todos los jóvenes y de los que tenemos hijos, de los que tenemos hijos jóvenes o nietos jóvenes? Bueno, la aspiración es que sean mejores que nosotros, que salgan adelante. Yo soy abogado, estudié una parte de la maestría, pero siempre quise que mis hijos estudiaran más que yo, que tuvieran más éxito que yo. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el camino para que sean mejores? La educación, no hay otra vía. Y en Veracruz lo que está pasando es que se colapsó el sistema educativo, tenemos un sistema educativo que se encuentra en muy malas condiciones. Por ejemplo, en calidad educativa somos de los últimos estados. En materia de matrícula en universidades, estamos en universidades públicas, estamos apenas en el 18% de oportunidad para los jóvenes en la Universidad Veracruzana. Nos encontramos realmente muy, muy mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ayer lo anuncié aquí en Jalapa. Definir como prioridad la educación. Porque en efecto, todo mundo habla de seguridad pública y tenemos que resolver el problema de seguridad. Pero la visión de futuro lo que nos indica es que se requiere una educación de calidad. Parte de la educación. ¿De ahí parte todo este proceso? Claro, de ahí parte todo. Si nosotros queremos que México salga adelante, que Veracruz salga adelante, tenemos que educar bien a nuestros jóvenes. Y lo que está sucediendo es que la Universidad Veracruzana no está teniendo la oportunidad de recibir a todos los jóvenes. Cada año rechaza a 35 mil jóvenes de un total de 50 mil que piden ingresar. Es decir, solo acepta 15 mil. ¿Por qué razón? Porque le están negando a la Universidad Veracruzana los recursos que le corresponden. Porque le deben hoy el gobierno del Estado a la Universidad Veracruzana 2.300 millones de pesos. Es decir, está trabajando en condiciones muy precarias. No todos los jóvenes pueden venir a universidades privadas. Qué bueno que existan. Pero que existan universidades privadas de calidad como esta. Porque hay muchas otras que realmente son una frustración para los jóvenes y para los padres. Hacen el esfuerzo, los inscriben, pagan, pero cuando salen no tienen ninguna oportunidad. Mi decisión es apoyar a la Universidad Veracruzana. Hoy lo dije. No sé si con el 5, el 6 o el 7. Me parece una irresponsabilidad decir hoy 5 o 6. Lo que yo les propuse el día de hoy es que nos sentemos a analizar y veamos exactamente qué se requiere y de dónde lo vamos a tomar. Porque hay muchas otras cosas que se tienen que hacer en materia educativa. No solo la Universidad Veracruzana. Sí es lo más importante, pero también hay que apoyar educación básica, media, superior. Hay que comprar medicinas, hay que mejorar la seguridad. Hay muchas necesidades en Veracruz. Y no se puede decir que solo se va a atender una de estas necesidades. Hay que rehacer Veracruz, Naldi. Pero su demanda es concreta, candidato. El 5%, ¿se les puede dar el 5% que demandan? Parecería que nadie se quiere comprometer, porque ya hemos tenido varios candidatos, les hemos preguntado. Parece que nadie se quiere comprometer a decirles si les vamos a dar el 5 o no se puede. A ver, yo pregunto, ¿y por qué el 5 y no el 6 o el 7 o el 8? Es una medida que yo considero que se debe analizar, se debe estudiar, se debe ir a fondo y sentarnos. Y si nosotros decimos 5 en lugar de 3, debemos saber de dónde vamos a tomar ese dinero. Porque ese dinero obviamente va a salir del presupuesto. No vamos a pedir un crédito, pero ya no puede pedirse más crédito. Y si le vamos a quitar el apoyo a los pobres, si le vamos a quitar el apoyo a la seguridad, debemos ser conscientes de que le vamos a dar a la universidad, pero vamos a quitar de otra área. Yo lo que propongo, lo propuse hoy, es que hagamos un estudio serio, un estudio de fondo. Y también algo que nadie quiso suscribir, ni el candidato de Morena, ni el de ningún partido. Obviamente el del PRI no fue. El del PRI no le pareció importante la reunión de la universidad. Les propuse que hiciéramos un llamado a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado para que se actúe en contra de los que se robaron el dinero de la universidad. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Nadie quiso firmar. Yo fui el único que sostuve que debemos hacer un llamado para que se actúe y para que devuelvan el dinero que se robaron. Instituto de Pensiones. Un problema muy grave. Un problema muy grave. Yo tuve la oportunidad de ser director general del Issste. Me tocó una situación crítica en el instituto. Y logramos, con la participación de todas las fuerzas políticas, sacar una nueva ley del Issste que le ahorró al país 30 puntos del PIB en los próximos años y salvó el sistema de pensiones de trabajadores al servicio del Estado. Cuando terminó mi función en el Issste dejamos reservas líquidas por 60 mil millones de pesos. Hoy lo que vemos es un instituto de pensiones del Estado en vías de quiebra. Tiene una reserva técnica de 2 mil 500 millones que se la quiere llevar el gobierno del Estado. Quiere cambiarle el estadio de fútbol Veracruz, dárselo a pensiones y la reserva técnica traerse los 2 mil 500 millones de pesos al gobierno. Me decía un jubilado el otro día, seguramente nos van a pagar con boletos de entrada para ver a los tiburones, dice, porque no hay otra vía. Yo creo que esto es muy grave. Tenemos que hacer todo un esfuerzo para salvar a pensiones. Se tiene que hacer una reforma seria, una reforma de fondo, para que no corran riesgo las pensiones de los pensionados veracruzanos de hoy y los del futuro. Miguel. Yo quisiera regresar al tema de la educación, sobre todo porque aparentemente el PAN y el PRD en los distintos estados, pero también a nivel federal, han mostrado cierta dicotomía en cuanto a la reforma educativa. En ese sentido, usted y su coalición, ¿qué entienden por calidad educativa? Bueno, por calidad educativa entiendo y lo entiende la coalición también, el que los niños tengan niveles de aprovechamiento, no solo de lectura, no solo de matemáticas, sino que vayamos a tecnologías de la información, que vayamos a ciencia, que vayamos a lo que es el mundo moderno. Es decir, una educación de calidad, una educación que permita realmente al niño insertarse en este mundo moderno y que sea una educación, además, equitativa. En eso coincidimos totalmente PAN y PRD. El tema de la reforma educativa no nos divide. El tema de la reforma educativa nos une y nos une también una visión de protección a los maestros, a los derechos laborales de los maestros. Bueno, pues creo que vamos a hacer una breve pausa promocional. Esto se pone muy bueno. No le cambia. Aquí seguimos. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa. De nueva cuenta aquí con el candidato por la alianza para rescatar Veracruz. Ahora sí, rescatar Veracruz, PAN PRD, Miguel Ángel Llunes Linares. Yo quiero que me diga un tema que yo no sé si es escabroso, pero es el que todo mundo pregunta. Y es el Panama Papers. Mucho se ha dicho en esta semana en torno al Panama Papers y a todo lo que destapa esta red de corrupción en la cual sale a repercutir el nombre de un hijo de usted. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué me puede decir? Yo tengo tres hijos varones. Miguel el Mayor, que va a cumplir 40 años. Es alcalde de Boca del Río. Omar el Segundo, que tiene 38 años. Él se ha dedicado desde muy joven a la vida empresarial. Y Fernando el Menor, que es senador de la República. Omar no tiene nada que ver con actividades de gobierno, absolutamente nada. Nunca en su vida participó en un cargo público. Él se dedica a empresas. Él ha hecho su propio capital. Ha hecho un gran esfuerzo para lograr lo que tiene. Y lo que publicaron lo respondió inmediatamente. Ahí está la publicación. La propia publicación señala que no tiene absolutamente nada, que no firmó nada. Y lo que hay, y eso sí hay, es una guerra sucia del gobierno del Estado que tomó el tema como si fuera un tema de una relevancia extraordinaria. Le inventaron absolutamente todo, como me lo han inventado a mí. Pero yo le digo, y le digo de frente a los veracruzanos que nos ven aquí. A ver, todo lo que han inventado eso, y muchas otras cosas más, denuncias de todo tipo en contra mía, ellos manejan la Procuraduría General de la República. El PRI maneja la Procuraduría General de la República. Eso lo sabemos todos. Peña Nieto es del PRI. La Fiscalía General del Estado la maneja Duarte. Es del PRI también. Si una sola de esas denuncias fuera cierta, ustedes no creen que ya hubieran procedido en contra mía o alguno de mis hijos. Ganas no les faltan. Ellos quisieran verme en la cárcel, no haciendo campaña. No en una campaña en la que vamos a ganar la gubernatura del Estado dentro de 54 días. Entonces, por eso la gente no les creo. Ya el PRI ya se va. Es un PRI podrido, un PRI viejo, un PRI que le hizo daño a Veracruz, y ni esa, ni ninguna otra denuncia tiene ningún sustento. Es la realidad. Pero hay quien dice... Perdón, perdón, Aldi. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Hay quien dice que esto se viene desde las bases del PRI, evidentemente, ¿no? Y usted sostiene esa teoría. Pero es un partido del que usted surge. ¿Qué opinión le merece esto? Que hace 14 años me salí del PRI. Cuando el PRI tomó la decisión de postular a Fidel Herrera, y yo desde entonces denuncié que Fidel Herrera tenía vínculos con la delincuencia organizada, yo me salí del PRI. Malo hubiera sido quedarme en el PRI. Malo hubiera sido quedarme en la comodidad del PRI, en una vida tranquila, en una vida de no oposición, tendida siempre la camita, como lo hizo el candidato al PRI, Héctor, que hoy dice es que yo soy adversario de Duarte. Pero ¿cuál adversario? Si lo vimos dándose de abrazos y de besos en el World Trade Center. Digo, eso no puede ser. Yo tomé la decisión de ir a la oposición hace 14 años. Yo, mi vida en el PRI no la niego, yo me formé en el PRI durante muchos años, pero llegó el momento en que advertí que ese no era el camino. Y no fue solo lo de Fidel Herrera, fue también cuando el PRI se opuso a las reformas estructurales que el país requería, siendo yo diputado federal. En ese momento me di cuenta de que no tenía sentido, que había que ir a la oposición. No en la época, antes, en la época de Fox. A mí me gustaría preguntarle sobre su declaración patrimonial. Ya vimos que se sumó a la propuesta de 3 de 3. ¿Es cierta, es real esta declaración que subió a esta plataforma? Si no fuera cierta, no la hubiera subido. A ver, mi declaración patrimonial, yo desde siempre, desde toda la vida, autoricé a la Secretaría de la Función Pública a que mi declaración patrimonial estuviera en Internet, es decir, nunca fue oculta. Desde 2005, que fui subsecretario de Seguridad Pública Federal, después en 2006, que fui secretario ejecutivo del Sistema Nacional, después en 2006, al final, que fui director general del Issste y todo el tiempo que estuve en el Issste, mi declaración patrimonial ahí estuvo. Firmé la declaración 3 de 3, que es el apoyo a una iniciativa de ley para que se establezca en la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos el compromiso precisamente de presentar declaración patrimonial, de hacer pública declaración patrimonial fiscal y de intereses y posteriormente presenté mi declaración 3 de 3 y ahí aparece en la página. Es absolutamente apegada a la realidad. No tengo nada más que eso. Por cierto, donde la presenté que fue en el Instituto Mexicano de la Competitividad, me felicitaron porque hay personas que lo que ponen es ¿cuánto tienes de capital? Nada, nada, nada. Bienes inmuebles, nada. Cuentas bancarias, nada, nada, nada. Es una burla. Yo no me burlo de la gente. Yo presenté una declaración, tres declaraciones y las tres corresponden estrictamente con lo que tengo, estrictamente con lo que he declarado fiscalmente que corresponde a mis ingresos y nada más. Y más ahora que se busca certeza y coherencia en los políticos. Claro, totalmente. En la declaración patrimonial su casa refiere que la mitad es usted y la mitad es su esposa pero porque pertenecen a una empresa que la mitad es usted y la mitad es su esposa. Igual en los coches. Sí. Y en el yate. Pero lo que yo quisiera saber es cuántas empresas tiene usted. Veracruzana de Bienes Inmuebles que es propietaria de la casa donde habito que es una empresa que está constituida hace, si no mal recuerdo, 24 años. Tuvimos algunos otros bienes inmuebles que vendimos. Esta es una. Tengo participación en una de las empresas de mi hijo en Yanday. Ahí está declarada también creo que es el 38% que es de lo que vivo. y los vehículos también que son 12 están en nombre de las empresas. Muy bien. Naldi. A mí me gustaría tomar el tema de periodistas. Hace un ratito hablaba de la doctora Anamico que está en derechos humanos. Debe desaparecer la Comisión Estatal de Periodistas que fue el cargo que ocupó anteriormente y cuál va a ser su relación con los periodistas de llegar usted el primero de diciembre a gobernar Veracruz. A ver, no debe desaparecer la Comisión, debe funcionar. Yo creo que desaparecer una institución por el hecho de que la hayan corrompido es un grave error. La Comisión debe funcionar y se debe garantizar a los periodistas en Veracruz que su vida no corre peligro por el hecho de ejercer el periodismo con libertad. Mi relación con los periodistas va a ser respetuosa, responsable. Yo asumiré que hay un derecho, asumo desde hoy, que hay un derecho, una garantía constitucional que se debe asumir, que se debe respetar, que es la de la libre expresión y difusión de las ideas. Yo toda mi vida lo he hecho, nunca en la vida he sido un represor de periodistas. Creo que la crítica debe servir para rectificar el rumbo. Yo aprecio mucho cuando se me critica algo y sé procesarlo y sé tomar decisiones consecuentes. No me gusta el que me alaben, el que me echen porras en los periódicos. Claro, cuando hago algo positivo y me dicen que está bien, me da gusto también, pero prefiero que me critiquen cuando es necesario criticar, criticar. Lo que sí también voy a hacer, y esto es muy importante, es transparentar la relación del gobierno con los medios de comunicación. En Veracruz vimos cómo surgieron medios de comunicación, sobre todo escritos, como si fueran realmente conejos salidos de la chistera de un mago. De repente veíamos que se hacía un periódico, otro, 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 otro periódico que se regalan. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero si uno pregunta formalmente ante otra institución que también no funciona, que es el IBAI, el Instituto de Acceso a la Información, si uno pregunta qué convenio tiene el gobierno del Estado con cada medio, la información está reservada por 25 años. Es algo que no puede ser. Tiene que haber transparencia total en la relación entre el gobierno y los medios para que los ciudadanos sepan qué medios responden a intereses de carácter económico vinculados al gobierno del Estado. Perdón, justamente en ese sentido el gobernador de Veracruz a través de su cuenta de Twitter lo ha criticado usted y ha criticado diversos medios porque sacan notas según el gobernador que lo apoyan a usted. ¿Ahí hay una relación especial? ¿Como con quién, por ejemplo? Por ejemplo, menciona Reforma el gobernador a través de su cuenta de Twitter. Bueno, pues vean los cocotazos que me pega Reforma y ya vean que hay una relación especial. Pero no la hay. Yo creo que a Duarte realmente ya perdió el sentido, la razón. Yo veo que sube todos los días algún... Alguien le debiera quitar el aparatito ese porque realmente es una cosa de locura. Ahora estuve en Cozoleacaque antier y pasé por un boulevard que él lo puso ahí como el buen resultado 396 y son puros hoyos. Es una cosa impresionante. Entonces igual sube una nota atacando a Reforma que a cualquier otro periódico cuando no le gustan las notas. Si no le gusta que lo critiquen pues que deje de hacer las burradas que haces es la verdad. Hay que decirlo con toda realidad. Oye, si no quieres que te critiquen pues condúcete bien haz las cosas como debe de ser. Dice que hay que perdón que hay que quitarle la paradita al aparatito al gobernador. ¿Usted es el que te tuitea? Ya ahorita ya no. Ya no. Antes sí lo hacía. Ya no me da tiempo. Ahorita no de... Hoy me levanté como a las cuatro y media cinco de la mañana y ya de ahí no le paré. Pues un hombre de palabra necesita rodearse de una clase política de hombres y mujeres con palabra pero con valores y principios. Claro. ¿Ya tiene visualizado su gabinete? No, para nada. Yo lo que tengo visualizado es ganar la elección el cinco de junio y faltan 54 días faltan mil 392 horas para ganar la elección. El compromiso es hacer las cosas bien. Ya estamos trabajando desde ahora en la elaboración de programas porque yo no quiero llegar el primero de diciembre a Palacio de Gobierno a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si ya nada más nos quedan 730 días para terminar este gobierno. Yo estoy elaborando ya programas ya presenté el de seguridad ayer presenté el de educación evidentemente están sometidos a la consideración de los ciudadanos a la crítica voy a presentar en los próximos días el programa estatal de salud y así me iré presentando programas de tal manera que a partir del 6 de junio que ya sea gobernador entonces si entremos con todo le voy a exigir a Duarte que me permite entrar a las oficinas a conocer cómo están a saber cómo está ese mugrero que están dejando en el gobierno del estado y empezar a terminar los programas a darle mayor consistencia para que el primero de diciembre al tomar posesión de inmediato arranquen es decir trataré de que el gobierno sea de dos años seis meses desde el 6 de junio hasta el día que termine en el año dos mil qué? Dieciocho Dieciocho pues ya es primero de diciembre cero horas cero minutos cómo va a estar palacio de gobierno aquí juntito al parque Juárez yo supongo que lleno de veracruzanos y veracruzanos voy a quitar a esa policía que no permite entrar a palacio de gobierno se deben abrir las puertas claro se deben abrir las puertas no hay ninguna razón para tenerla cerrada será un gobernador que escuche un gobernador que esté en palacio pero que esté también en contacto con la gente en los distintos municipios se tiene que hacer se tiene que escuchar a las personas para gobernar bien y yo espero que a la toma de posición me acompañen todas las veracruzanos y veracruzanos que se sientan parte de este gran triunfo de un triunfo histórico que vamos a tener el 5 de junio no tengo ninguna duda cuando camino por la calle me alienta muchísimo por ejemplo ayer en Coatepec que mucha gente lo pudo ver nunca nos gusta interrumpir el tránsito dejamos el tránsito libre pasaban personas espontáneamente me veían y me gritaban y me hacían la seña ya 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 nos toque la gente está muy animada hay un gran entusiasmo y yo deseo que el 1 de diciembre lleguemos muchos miles de veracruzanos a tomar posición a palacio de gobierno pues ya tocamos muchos temas complejos por demás en el estado de Veracruz pero creo que podrán satisfacer en mucho a todo nuestro auditorio a mí me gustaría entrar ahora en materia más amable Naldi candidato su libro favorito bueno la verdad es que leo muchísimo últimamente he leído a una autora francesa que se llama Irene Nemirovsky y uno de mis libros digo no tengo un libro favorito no voy a decir como Peña Nieto la Biblia sí leo la Biblia pero también a veces claro sí pero por ejemplo leí recientemente nuevamente de Irene Nemirovsky un libro que se llama Suite Francesa que se los recomiendo y tiene muchos otros libros ella es una autora judío-francesa cuya obra estuvo durante mucho tiempo escondida oculta porque murió durante la ocupación nazi a Francia digo tengo como autores predilectos norteamericanos a Truman Capote por ejemplo leí toda la obra de Truman Capote autores mexicanos me encanta Fernando del Paso estoy leyendo otra vez noticias del imperio me gusta mucho digo autores norteamericanos también Hemingway he leído mucho de Hemingway Steinbeck las uvas de la ira es una de las obras que me impacta muchísimo de españoles me encanta Camilo José Cela me gusta la poesía me gusta Borges no Borges como decía Fox Borges me gusta Benedetti Vargas Llosa me he leído absolutamente todo igual de García Márquez ahorita está leyendo alguno estoy por comprar el último de García Márquez que se llama La Esquina 16 o alguna cosa en este momento estoy leyendo un libro de esos así como para pasar el rato que es un libro el tiempo lo dirá se llama que es una novela está buena mientras se traslada de un lugar a otro aprovecha el espacio o se va al Periscopton estoy leyendo más bien cosas de Veracruz y esto me gustan varios autores mexicanos recientes autores españoles me gusta mucho Cela Camilo José Cela que me parece extraordinario me gusta obviamente la novela me gusta muchísimo la obra de varios norteamericanos citaba a Steinbeck que tiene obras muy muy buenas me gusta la poesía de los mexicanos me gusta la poesía de Octavio Paz me gusta la poesía de un nicaragüense no muy conocido que se llama Elías Nandino que tiene unos sonetos extraordinarios unos sonetos muy eróticos me gusta mucho leer me gusta soy yo si puedo presumir de que leo y he leído más de tres libros Miguel con qué personaje y me gusta mucho la música le gusta mucho la música pero vamos a llegar a esa pregunta porque antes perdón perdón ya aprovechando que tocó este tema que prefiere porque es tu sinfónica de Jalapa o concierto en el tan polémico velódromo concierto o vilarmónica de Boca del Río porque hay una vilarmónica muy buena en Boca del Río también no me gusta todo a ver tengo ganas de venir al concierto de Sin Bandera que es en estos días voy a ver si me da tiempo no pude ir al de Mark Anthony que me encanta muy bueno por cierto debe estar muy bueno mis hijos me hacen mucha burla y dicen papá llegas a la casa y pones a Luis Miguel o Alejandro Fernández también me gusta pero durante mis tiempos de trabajo o de lectura me encanta la música clásica me encanta la música de autores rusos sobre todo tengo predilección por Rachmaninoff es uno de mis compositores preferidos si digo que Beethoven las nueve sinfonías van a decir que es un lugar común pero no me gustan las nueve sinfonías de Beethoven y tuve la fortuna de escucharlas con la Orquesta Nacional de Francia dirigida por Kurt Mazur que acaba de morir en una serie presentada en una semana fue impactante tuve la oportunidad de estar ahí con Kurt Mazur me gusta la ópera me gusta mucho la ópera y en particular la música clásica me encanta un hombre culto le impulsará la cultura no, claro vamos a impulsar la cultura en Veracruz y yo estoy seguro de que es una buena vía para que los jóvenes tomen el camino correcto el camino adecuado la cultura y el deporte porque me encanta el deporte soy deportista todos los días ya lo hemos visto por ahí corriendo sí, pero no es como show eso lo hago como práctica cotidiana tiene la condición ya hasta hemos escuchado sus retos a los políticos pero le reté a Duarte a una carrera de 10 kilómetros y le di 5 de ventaja y no aceptó pero me gusta mucho el deporte procuro hacerlo practicarlo todos los días inicio muy temprano hoy por ejemplo íbamos a ir a correr a la USB pero tuvimos muchas actividades tempraneras madrugadoras pero mañana sin duda estaré corriendo en algún lugar de Jalapa y si no me meto al gimnasio y si no nado me gusta mucho el buceo entonces me mantengo bien no fumo tomo muy poquito una copa de vino una copa de tequila y nada más lo vamos a ver entonces como un ciudadano de a pie los domingos cuando no tenga que despachar en palacio ya una vez ganada la elección los domingos voy a trabajar también porque son 730 días nada más y se tienen que aprovechar con todo vamos a hacer un gran esfuerzo yo tengo una pregunta que es un poco de morbo ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, en el sentido de ¿qué artistas plásticos le gustan? sobre todo porque aparece ahí no, en general ¿qué le gusta tener en su casa para ver todas las mañanas cuando desayuna? a ver me gusta muchísimo me encantaría tener un Picasso pues obviamente no lo puedo tener me encantaría tener un Bach Juan Gris me encantaría algo así pero no, no lo puedo tener ¿qué sí tiene? lo que sí tengo es un pintor Zacatecano Monreal que es un pintor que vivió en Irlanda mucho tiempo que pintó en Europa que regresó a Zacatecas me hice amigo de él es un gran pintor pariente por cierto de los Monreal de Perra de Caoranda claro, sí es pariente de su primo pero este es pintor me gusta mucho y tengo un cuadro tengo la fortuna de tener desde hace 30 años un cuadro de Pedro Coronel no me gusta Rafael y su hermano las mascaritas y esto no son de mi agrado me gusta mucho la pintura mexicana me gusta la pintura oaxaqueña no tengo de oaxaqueños nada pero me gustaría tener ¿Morales? de Sergio Morales de Sergio Hernández perdón y de Morales los conozco a los dos bueno ya uno falleció el primero Morales falleció era muy cercano a Diódoro Carrasco sí claro Diódoro es muy amigo mío y él me presentó él me presentó a Sergio Hernández que tiene unos azules increíbles sí 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 pero se me acaba de ir el nombre ahorita del otro oaxaqueño Rodolfo Morales no no Morales el otro que estuvo oaxaqueño promocionando oaxaqueños él no me gusta mucho ya sé a quién te refiere el que pinta los changuitos no no me gusta mucho Toledo 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 yo prefiero tampoco le gusta creo a Gabino Cue Francisco Toledo pero por otro rato no me gusta mucho Toledo y bueno Veracruzano hay varios buenos también muy buenos pues ya ya nos vamos esto ¿qué le pareció? ¿cómo se sintió? me encantó invítenme otra vez invítenme ya como gobernador ¿va a volver como gobernador? ¿nos va a visitar? me invita a encantar la vida excelente pues su mensaje ¿con qué cierra esta campaña en el debate? nada pues agradeciendo muchísimo campaña en el café campaña en el café y el buen debate estaba bueno el café además el café se ve que es de aquí de Coatepec agradecerles muchísimo decirles que es un proyecto muy interesante que el mundo de la comunicación está aquí en este tipo en este modelo de comunicación en este modelo fresco que permite difundirlo a través de redes sociales a través de internet que me siento realmente muy contento de estar en una universidad como esta de Jalapa es una institución que le ha aportado mucho a Veracruz que me encanta convivir con los jóvenes que me recuerda mis etapas de universitario aquí mismo en Jalapa que vamos a hacer un enorme esfuerzo los 54 días que faltan de campaña para ganar las elecciones y para lograr algo que es histórico sacar al PRI de Palacio de Gobierno durante 86 años ha gobernado el mismo partido en Veracruz los veracruzanos tenemos que hacer historia no Miguel Ángel Yunes todos los veracruzanos pero particularmente ese millón de jóvenes que va a votar por primera ocasión yo les pido que reflexionen bien su voto que piensen en que Veracruz tiene que cambiar que no hay ninguna razón para que estemos así que las cosas pueden cambiar si tomamos una opción distinta a la del PRI les agradezco muchísimo de verdad ha sido deliciosa la plática para nosotros también pues bueno nos despedimos esto fue campaña en el café no se pierda una emisión más seguiremos transmitiendo desde el campus de la Universidad de Jalapa yo le agradezco gracias a Miguel Ángel Yones Linares y suerte éxito en esta campaña gracias Nali gracias Miguel de esta forma nos despedimos no se pierda www.acropolisveracruz.com campaña en el café no se pierda no se pierda Gracias por ver el video.